Las plantas son una cosa muy importante para los seres vivos, son un ser vivo igual que nosotros. Ania ha desarrollado la metodología TINI como una herramienta pedagógica que va a permitir a las niñas y niños y jóvenes tener un mayor contacto con la naturaleza, con el medio ambiente. La educación no solamente se da en las cuatro paredes, sino también ahora nuestro recurso pedagógico que es el campo, nuestras TINIs, porque la clase es más realista, la clase es más vivencial en el campo. Todos, mancomunadamente, hemos venido trabajando para poder embellecer nuestra institución y todo ello con el propósito de hacer que los pequeños, los niños, tengan una conciencia ambiental mucho más fuerte y no puedan así nomás desligarse del amor hacia la naturaleza que ellos tienen. Ania ha desarrollado una serie de materiales didácticos con las cuales permite, los docentes trabajan en el tema de la motivación de los niños, tenemos guías para los docentes, tenemos la guía cuento, también tenemos otros materiales, los personajes que los niños utilizan como material de trabajo y que ha permitido que se desarrolle la etapa de motivación de todos los niños para después llegar a desarrollar o implementar la TINI, su espacio verde en cada una de las aulas. Hemos intervenido en cinco instituciones educativas gracias al apoyo de Antamina, tenemos intervención en Pampa de Guamanín, en Juproc, en Guaripampa Alto, Guaripampa Bajo y en la institución educativa de Mosna.